Ayer hice un hisopado de control de una persona asintomática que vino de una localidad vecina por un control epidemiológico que está en aislamiento ahora, así que esperemos que esta tarde tener ya el resultado para darle el resultado al paciente y bueno, que continúe en cuarentena. Se le hace a todos los pacientes que vienen de áreas de circulación comunitaria. Te vuelvo a repetir, ninguno ha tenido síntomas, pero en este momento a todos los que vienen de circulación y los que vienen del exterior, que el fin de semana le hicimos también a dos jóvenes que vinieron del exterior, también fueron hisopados acá en el hospital. El control que se hace, estamos viendo aquí enfrente, por ejemplo, el control con la fiebre, ¿eso es suficiente como para ir teniendo un primer filtro? Es un primer filtro porque ha ido cambiando todo, que ya cuando empezamos la pandemia empezamos con 38 de temperatura, después se pasó a 37,7, 37,8 y ahora estamos con 37,5. Así que fue cambiando todo en estos setenta y pico de días que llevamos y bueno, es una sintomatología o es un signo vital que es importante para nosotros tener una alerta y después viene una serie de preguntas, una serie de interrogatorios y bueno, ver de dónde viene, viene, hace cuánto tiene el síntoma, si estuvo en contacto con personas con COVID positivos, si estuvo en circulación donde hubo COVID positivos. Un triax que nosotros le llamamos para ver, obviamente eso se toma precaución, se lo interroga al paciente, se lo revisa y bueno, después se determina o determinamos si el paciente es compatible para ser hisopado o no es hisopado, pero bueno, puede ser febril por distintas causas que no solamente van a ser COVID-19, ahora van a venir muchas patologías febriles que no van a ser COVID-19 seguro. La herramienta principal es controlar los accesos porque la evaluación que venimos haciendo es que el virus puede entrar por los accesos, no solo acá en Jutiano Posse, en las otras localidades también va a entrar por acceso, puede entrar por acceso porque es la gente que viaja, que viaja a otras provincias que han tenido circulación y bueno, es fundamental estar con ese control a máxima expectativa porque bueno, es la ayuda fundamental que nosotros tenemos de controlar controlar la gente que viene de afuera, que no conocemos o que vive de acá mismo, que viaja a otra localidad por ciertos trámites, por urgencia que tiene que viajar, también la tenemos que controlar y seguirla de cerca.